Este es el último del bachillerato profesional, aún nos queda la expo, pero de todas maneras este es el último de egreso donde también los profesores aprovechamos para hacerles lo que es la graduación, así que en este vamos a tener a la familia de todos prácticamente. El grupo se llama Tapioca, tiene un menú también especial que ellos les van a contar y en este caso como es un evento para 110 personas, no vamos a poder hacerlos en las instalaciones de la escuela, sino que nos vamos a ir hasta Recreo Venecia, porque todavía no contamos con el hall que bueno, que prontito, ya el año que viene va a estar todo pronto. Bueno, a ver, Chiquilina, cuéntame un poquito de qué se trata todo lo que van a hacer, lo que tienen que cocinar el evento. El menú empieza con tres bocaditos de bienvenida por persona, con un cóctel también San Francisco, después sigue una entrada, que es un biscuit agridulce con una salsa de choclo, luego sigue con, son dos platos principales, el primero son son retinos de calabaza con salsa cuatro queso, el segundo plato principal es una carne de cerdo, bondiola, con papas suecas y vamos a ponerle una ensalada, no sabemos todavía bien, es para ponerle color al plato y después son tres postres, un tiramisú, un red velvet y un mousse de dulce de leche y chocolate. Un recado, bueno, ¿y por qué eligieron estos platos? Nos pusimos a investigar y cosas que le gusta a toda la gente, así, por la presentación también. Muy bien, bueno, cuéntame un poquito a ver cómo ha sido todo el trabajo, a ver por acá. Todos, ya vamos a la segunda jornada, mañana la última, ya armar el salón y todo, pero ahí va la costumbre y es bueno el ritmo que agarrás con esto. ¿La práctica no es lo mismo que lo te doy? Ah, no, 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 y mismo de una clase a los eventos, nada que ver. Bueno, por acá, ¿cómo están en estos preparativos? Bien, bien, un poco nervioso, pero bien. Bueno, Sila, y eso es lo importante también, ¿no? Que vayan a la cancha. Sí, sí, sigo diciendo que cada evento es un aprendizaje gigante, inclusive ellos que vivieron los dos anteriores como compañeros, ahora vivirlos como anfitriones, es también un gran aprendizaje, sos el encargado de compras, sos el encargado de, o sea, todo lo que falte pasa por la mano de ellos para los compañeros. Entonces, como que al llegar al evento de ellos, por decir de alguna manera, del equipo o proyecto, sufren obviamente otra tensión. De todas maneras, el aprendizaje en los tres es para todo el grupo, sin duda, es un gran equipo. Y bueno, y en esta ocasión, como yo te decía, hasta tengo ex compañeros del año pasado que también vinieron a darle una mano, que están con sus uniformes, cocinando como si fueran ellos, porque dicen que extraña. Así que bueno, yo re emocionada, ¿no? Todo el año han pasado viniendo dos por tres y eso también hace que es un sentido de pertenencia, que el aprendizaje es bueno, que en realidad el equipo que se forma humano también hace que tengan ganas de volver. Así que bueno, felices. Entonces, con respecto a la escuela, ya de paso les comunico que el 17 va a ser la exposición, que sí, ya sé que María Fernanda estuvo charlando con ustedes. Si bien no tenemos el hall, los cursos siguen trabajando como siempre y vamos a intentar que las gastronomías puedan vender algo. No va a ser obviamente una mega, pero sí algo diferente y que se puedan mostrar. Yo tengo cuatro grupos a cargo, de los cuatro, dos van a ser ventas, pero parte de la exposición va a ser también en el taller. Entonces hace que sean, son muchos grupos de gastronomía, somos ocho, es como medio bastante. Pero bueno, sí va a salir la muestra. Sé que a la población le encanta visitar la escuela en estos días. A veces son también posibilidades de entrar a salones que nunca entraron. En este caso, el de tecnología que está nuevo, que nosotros lo hemos usado para eventos, está muy lindo. Va a estar con todos los grupos de tecnología mostrando también proyectos. Así que bueno, felices que la escuela siempre sigue para adelante, pese a veces a algunas piedritas que nos surgen con respecto a la parte de Ilicia, pero ya ahora estamos de vuelta en marcha. Gracias. 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 Gracias.